Aquí comienza el debate de France 24, mi nombre es Ángela Gómez y los acompaño en este programa para hablar del cierre de los días de luto tras el fallecimiento de la reina Isabel II del Reino Unido. Así terminó la segunda era isabelina, una de las más notables en la historia de la nación, con 70 años en la jefatura de Estado y una influencia que fue sinónimo de estabilidad durante las décadas transcurridas. Para conversar sobre este tema nos acompañan Dativo Salvia, historiador especializado en casas reales desde Barcelona, España. Y también está con nosotros Carmen Duerto, periodista y escritora sobre la realeza. Además autora del libro Leticia, una mujer real y biógrafa de la infanta Elena de Bourbon. Gracias a ambos y a nuestros televidentes, también les recuerdo que hacen parte de esta conversación. Dejen sus preguntas y sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook, donde nos encuentran como La etiqueta es el numeral El Debate F24. Además en YouTube ustedes pueden seguir nuestra señal en streaming. También saludamos a las personas que nos escuchan en nuestro podcast. No olviden que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Para entrar en materia veamos un resumen de estos últimos actos de despedida a Isabel II. Desde las 11 de la mañana hora local empezó un evento en donde alrededor de 500 jefes de Estado, de gobierno y diplomáticos estuvieron invitados. Miles de personas pasaron la noche del domingo en la calle de Londres para ocupar los mejores puestos en el acto fúnebre. Uno que estuvo cargado de significado y de simbolismo. El informe es de Juan Pablo Lucumí. Fue el último adiós a la reina. Después de cuatro días en los que miles de personas pasaron frente al ataúd de Isabel II en la parte más antigua del Parlamento Británico, el féretro de la monarca fue transportado por 142 marines hacia la abadía de Westminster. Mientras detrás caminaban el rey Carlos III y sus hermanos, la princesa Ana y los príncipes Andrés y Eduardo. También fue escoltado por William y Harry, nietos de Isabel II. La ceremonia fúnebre, la primera de un monarca británico en ser transmitida, se consagró como el primer funeral de Estado desde el de Winston Churchill en 1965. Su difunta majestad declaró en una transmisión de su cumpleaños 21 que se dedicaría toda su vida a servir a la nación y a la mancomunidad de naciones. Rara vez se ha cumplido también una promesa así. Cerca de 500 de los 2.000 invitados eran líderes internacionales. Los exprimeros ministros del Reino Unido, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson y la actual premier Liz Truss también estuvieron presentes. La ceremonia, de un poco más de 50 minutos, tuvo lecturas y cánticos religiosos y se escuchó el himno Dios salve al rey, recién modificado para el nuevo monarca Carlos III. Poco después, los restos de la reina Isabel pasaron en una histórica procesión por las calles del centro de Londres hacia el arco de Wellington, muy cercano al palacio de Buckingham. Más de 6.000 soldados participaron en el recorrido. Una vez en el coche fúnebre, el ataúd tomó rumbo a la capilla de St. George, en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, lugar donde cerca de 800 personas presentaron, por última ocasión, sus respetos a Isabel II. Allí, finalmente, la monarca más longeva del Reino Unido descansará junto a la tumba de su padre, el rey Jorge VI, Isabel, la reina madre, y su esposo Felipe, el duque de Edimburgo. Y quiero comenzar las preguntas con Dativo Salvia. Dativo, con este funeral real se cierra una etapa que es sin duda muy importante para la monarquía del Reino Unido. ¿En qué condiciones deja Isabel II la jefatura de Estado que ahora hereda Carlos III? Es una pregunta que todos se están haciendo, todos nos estamos haciendo. Es complicado. En el Reino Unido, las diversas naciones que lo componen han jurado lealtad al nuevo rey, pero no hay que olvidar que en Escocia hay planteado, sin fecha, un referéndum de independencia. Lo que ocurre es que en Escocia aceptarían a Carlos como rey si en el referéndum saliera independencia. En las otras naciones la cuestión no es tan peligrosa como en Gales, aunque en Irlanda del Norte también hay un movimiento importante de personas que quieren unirse y de partidos políticos que ahora mismo en el gobierno autónomo de Irlanda del Norte tienen mayoría que quisieran unirse a la República de Irlanda. Eso en el Reino Unido. Y en el extranjero, los 14 reinos de los cuales Carlos III es soberano ya en este momento, algunos de ellos, algunos caribeños, están planteándose también el organizar referéndums para si se continúa teniendo un jefe de Estado que es el rey del Reino Unido de la Gran Bretaña o se pasa a una república. En Australia, Canadá y Nueva Zelanda parece que la cosa no avanzará de esa manera de momento. Carlos creo que tiene ese reto ante sí como primer gran reto porque en el resto de las cuestiones internas él seguirá la línea de su madre. Esa es mi opinión. Muy bien. Y ahora, Carmen, un saludo para usted y le hago la misma pregunta. ¿En qué estado queda la jefatura del Estado o la monarquía después del fallecimiento de Isabel II? Más ahora que hereda, Carlos III, un país que está dividido por aspectos como los que mencionaba Dativo. Pues yo creo que lo tiene muy difícil. Va a ser un reinado muy complicado. No tan largo, por supuesto, como el de la madre, es evidente. Y tiene un enorme problema. Cuando Isabel llega al trono, es muy joven, no tiene pasado, tiene dos niños pequeños, es empática. Y eso obra a su favor. Los medios de comunicación también son muy limitados, la opinión pública muy controlada. Y el país que hereda ahora, bueno, el trono que hereda ahora, Carlos, es completamente distinto. Las circunstancias son diferentes. Él lleva 70 años manifestando su opinión y no siempre del agrado del pueblo. Ni de los extranjeros. Entonces, a nosotros, por ejemplo, en España, no nos ha agradado nada que su luna de miel empezara en Gibraltar. Que quiero recordar que es la única colonia que existe en territorio europeo y la tienen los ingleses. Entonces, eso de vez en cuando a nosotros nos tocan un poquito, así como nos hacen... Aquí en España hay una expresión que dice tocar las narices. Bueno, pues los ingleses en eso suelen hacerlo con Gibraltar. Entonces, Carlos hereda un país complicado, que ya digo, que sus manifestaciones públicas y privadas, porque se le han interceptado conversaciones, como todo el mundo sabe, pues no han sido del agrado ni de sus súbditos ni de los extranjeros. Entonces, la opinión pública es muy potente porque existen las redes sociales, con lo cual los soberanos, que es la gente, el pueblo, pues manifiesta su opinión y no es una persona excesivamente empática. Esa forma que ha tenido de iniciar su reinado con unas muestras muy déspotas y un comportamiento hacia el servicio, pues que no ha sido del agrado, pues también ya empieza diciendo mucho de esta persona. Muy bien, vamos a seguir por esa línea. Le voy a pedir, porque justamente en las apariciones públicas se ha podido ver un Carlos III muy cercano a la gente y, sin embargo, también ha recibido muchas críticas porque estos gestos que ha tenido con sus empleados han sido muy criticables en Palacio, aquellos episodios de la firma de documentos y los malos gestos que quedaron grabados en cámara, por supuesto, además de denuncias de despidos relacionados con su ascenso al trono y pues dejar su condición de príncipe. Así que, bueno, mi pregunta para ustedes, ¿cómo es la imagen del nuevo monarca en este inicio de una nueva etapa y después de un cambio de mando que es histórico para la nación? Sí, como decía Carmen, hay ciertos aspectos que Carlos viene de 70 años, de muchos años, de 70 años de ser heredero, de ser príncipe de Gales y manifestando sus opiniones de manera muy libre, cosa que él ha dicho que se acabó, porque obviamente su papel ahora es de rey constitucional y no emitirá las opiniones que gustaban a unos y no gustaban a otros, pero muchas de sus opiniones sí gustaban a mucha gente. Él es uno de los iniciadores del movimiento ecologista en el mundo ya en los años 70, cosa que otras personas no tenían ni idea en esos momentos de lo que quería decir, de la protección del medioambiente, etc. Respecto a otras cuestiones, tiene una situación complicada, como decía Carmen, no lo tienen fácil. Él, la manera que se ha mostrado estos días, es muy empática y es así él realmente. Y yo creo que esos gestos que se han hecho virales son gestos de una persona de 73 años al cual se ha muerto su, ha felicido su madre y que estaba sometido desde hacía tres días a un continuo ir y venir por las diversas naciones del Reino Unido, pues recibiendo obviamente la lealtad de los parlamentos, ceremonias religiosas, etc. Para mí no tienen más importancia que eso. Un momento de nervios, de que las cosas no salen bien en un momento determinado. Pero yo me quedo con la manera de Carlos de saludar a la gente, de su empatía y de lo que dicen muchos testimonios que lo han conocido muy bien o lo conocen muy bien, de su enorme sensibilidad por muchas cosas, por muchas cuestiones que atañen a la gente y al mundo. Bueno, claro. Y no podemos dejar de tener en cuenta que es un hombre de avanzada edad que está viajando por todo el Reino Unido en un ambiente de absoluta tensión y que hace que se cuestionen algunos la estabilidad en el país después del cambio de mando. Y ahora quisiera seguir con nuestra invitada para preguntarle por esas mismas opiniones porque Dativo dice que seguramente ya como rey no lo vamos a escuchar pronunciarse tan abiertamente como lo hizo en su momento de príncipe. ¿Y usted cree eso? ¿Que las opiniones ambientales, de migración de Carlos desaparecerán como rey que ya no se expresará de la misma manera que lo hizo como príncipe? Claro, eso es evidente. Él lo ha dicho, que se acabó de dar opiniones y de hecho es que los reyes no opinan. Ellos están en la puntita de la pirámide, están allá arriba y otean, ¿no? Pero ni manifiestan ni por aquí ni por allá. Entonces, por eso es por lo que esta reina ha tenido 15 primeros ministros, me parece, de cualquier ideología. Esta última republicana sin ir más lejos y, bueno, esta no le ha dado tiempo a tratarla, pero ha seguido ella allí. Carlos ha sido más difícil porque, claro, estar 70 años callados es muy complicado cuando él daba sus opiniones alegremente y ya digo que no del gusto de todos. Entonces, eso se recuerda. También es verdad que estos momentos empáticos que está teniendo, saludando a la gente, que eso crea mucho vínculo, pues está muy bien y esto lo ha aprendido esta monarquía con Diana de Gales. Diana de Gales se llevaba a la gente de calle, era la princesa del pueblo y ahí ellos se dieron cuenta del valor que tenía acercarse al pueblo y tener esos gestos. El llevar, por ejemplo, hoy a los niños, a los bisnietos, a dos bisnietos de la reina, pues es un detalle como un humano, familiar, son los nietos del actual rey, los niños lloran, pues eso crea más vínculo. Saludar, dar la mano, pues también acerca. Yo he estado en Windsor y en Buckingham varias veces y además concretamente con Carlos. Carlos sí, se te acerca, te da la mano, no hay ningún problema e incluso te hace bromas ese famoso humor inglés. Puedes hablar con él de ecología, de jardinería, a mí me encanta la jardinería y yo he estado hablando de Highgrove, que fue una obra personal suya. Luego él vende sus mermeladas, sus galletas, su vino, todo ecológico y tal. Esto va a tener que pasarle el testigo, igual que las 400 organizaciones en las que él era presidente, pues las tendrá que pasar a su heredero, al príncipe de Gales. Y él ya dejará de dar opiniones, evidentemente tendrá que ser empático, aunque a veces pues le moleste o se lave las manos 14 veces, pero no le queda otra. Ahora es rey, ahora le toca a él. Él, su reinado, claro, está muy condicionado por tal larguísimo que ha sido el de la madre y tanta espera que ha tenido él, que cuando la gente se jubila, pues él es cuando va a empezar a trabajar. No es que antes no lo hiciera, que estaba antes delegado por la madre, pero bueno, ahora es cuando le toca su trabajo de verdad, ser rey. Y por supuesto que tomará medidas porque no le queda otra y porque cada uno quiere poner su impronta, cada uno quiere pasar a la historia con algún motivo. Él tiene, el de la arquitectura, el de la ecología, de los alimentos orgánicos, también la medicina natural. Pues oye, a lo mejor tenemos un rey macrobiótico vegetariano, pues fenomenal, ¿no? Claro, de todas maneras, lo cierto es que pasa a ser figura central. Dativo, usted ya estuvo como invitado en France 24 durante todo este proceso que ha sido la despedida de la reina Isabel II y quiero pedirle que hablemos sobre la importancia de la monarquía y de Isabel II propiamente como esta monarca que representó, enarboló una figura de estabilidad y que ayudó a definir el futuro de la nación durante su larguísimo reinado. Su papel, lo decía bien nuestra invitada, le impedía acciones políticas al menos de manera directa. No opinan en público, nunca conoceremos digamos en medios de comunicación lo que opina un rey o una reina. Sin embargo, las reuniones semanales de la reina Isabel II con sus primeros ministros y que fueron hartos sí influenciaron decisiones posteriores, sí influenciaron el destino de la nación o usted qué opina, ¿cuáles serían los ejemplos más notables de ello? Sin duda, aunque no haya trascendido, sí que ha trascendido algunas cositas de memorias de antiguos primeros ministros o de ministros en las que comentaban la influencia que la reina tenía. Estos días se habla mucho de poder suave, del soft power que la reina ejerció durante esos 70 años, influyendo en los primeros ministros en muchos momentos delicados. La crisis de Suez, cuando los británicos pierden Suez, el gobierno de Isabel II quería iniciar una guerra con Egipto en los años 50, en los primeros años de su reinado. Se dice que fue la reina Isabel la que temperó un poquito esos ánimos belicosos de su gobierno. En la época de Margaret Thatcher, cuando las medidas que toda la Commonwealth y buena parte de la comunidad internacional tomó contra Sudáfrica, contra el gobierno blanco de Sudáfrica, defensores de la apartheid, Margaret Thatcher no quiso unirse a esas medidas, a ese boicot contra Sudáfrica. La reina Isabel hizo costado, se alió con los otros primeros ministros de la Commonwealth para que la Commonwealth en conjunto impusiera sanciones al gobierno blanco que protegía la apartheid. Esa ha sido su tónica, influir de manera discreta, de manera inteligente. Esa ha sido su labor con los primeros ministros, con el mundo político y no solo con los primeros ministros británicos, también con los otros primeros ministros de la Commonwealth. Muy bien. Y Carmen, ¿usted cómo evalúa esta influencia evidente, pero no propiamente oficial de la monarca durante todos estos años y esa figura de estabilidad que se nos fue y que nos deja un Carlos III que usted ya muy bien describió de avanzada edad y que va a tener dificultades diferentes a los del tiempo que inició el reinado de Isabel II? Vamos a ver, una mujer que ha recibido a 15 primeros ministros de su país ha tenido, supongo que, una influencia en ellos. Una influencia sutil, que es como tienen que ser los reyes, sutil, como decir pero sin decir. Ella, uno lo recoge y yo creo que el que fue fantástico fue Churchill. Yo creo que eso para ella fue fundamental, ¿no? Coger el trono y tener ese estratega, eso le dio una perspectiva a ella y una sagacidad que espero que la pusiera en marcha con el resto de primeros ministros. Luego hay una pena y esto mi compañero de debate lo reconocerá pero vaya al pie de la letra que es la rabia que da que esta mujer llevaba a un diario todos los días escribía las cosas que ocurrían y sus pensamientos o las reuniones que tenía con gente de todos los aspectos y no lo podremos leer hasta dentro de 75 años. Eso sí que es una faena. Sé que la perspectiva de un historiador es muy larga pero es una rabia porque ahora es cuando te surgen las dudas, las preguntas. Ahora es cuando nos encantaría leer ese cuaderno de la reina Isabel que la acabamos de enterrar hace unas horas y haber conocido muchos aspectos que además influyen en el resto del mundo porque Inglaterra ha sido un país protagonista en muchas cuitas internacionales con lo cual hubiera sido muy interesante descubrir y leer esos diarios pero ahora esta tarde que supongo que su hijo los estará leyendo avidamente para aprender. Muy bien Carmen y Dati ¿Usted tiene alguna opinión sobre estas memorias que por lo que dicen pues ni siquiera estaremos vivos nosotros para enterarnos? Estoy completamente de acuerdo con Carmen sería interesantísimo poderlas leer poder conocer lo que opinaba la reina sobre todas las personas que pasaron por su vida que no solo son esos 15 sino son cientos de políticos en primer lugar de la Commonwealth pero luego de todos los países del mundo que iban a visitarla los presidentes de Estados Unidos los papas de Roma los otros reyes la relación íntima que ha tenido con la Casa Real Española y con otras Casas Reales los consejos que le dio a don Juan Carlos cuando don Juan Carlos empezaba su reinado en el año 75 y eso se sabe que ocurrió han salido algunas cositas como he dicho antes en memorias de políticos diplomáticos y ministros de sus gobiernos o que han estado cercanos a ella pero claro son poquitas cosas no llegarán nunca a ser esos diarios que verán nuestros hijos o nietos si es que no son recortados como hicieron con los diarios de la reina Victoria que fueron recortados por su hija Beatriz la abuela de don Juan Carlos que no quería que salieran en la publicación de los diarios de su madre cosas que no gustaban a la familia bien y hay otro tema y aquí pues voy a entrar en digamos en un terreno desagradable para la monarquía y es el último gran escándalo con las denuncias de Meghan Markle de racismo en la Casa Real y esto nunca fue confirmado pero sí se especuló muchísimo en los medios de comunicación sobre quién era el responsable de estos comentarios supuestamente racistas contra el hijo o los hijos de Meghan Markle uno de esos sospechosos que señala la prensa es precisamente el hoy rey Carlos III y se sabe que las relaciones entre el príncipe Harry y su padre pues son muy distantes así mismo con el resto de la Casa Real así que aquí mi pregunta es si habrá lugar para que Carlos III digamos tome este asunto en riendas y pueda haber alguna manera de reparación o simplemente la monarquía guardará silencio lejano como lo ha hecho con tantos otros escándalos yo pienso que Meghan Markle miente como una pocesa en ese en ese aspecto dentro de la familia real británica no creo que exista el racismo sí que lo hay en la sociedad británica y eso es obvio porque en artículos de diario o en opinadores dentro de la prensa amarilla de la prensa escandalosa inglesa ha habido comentarios racistas obvios y evidentes por parte de la familia yo no me lo creo para nada y menos del rey la familia real británica el rey Carlos y la reina Isabel llevan toda su vida teniendo relación cercana con muchísimas personas de todas las etnias de todas las de todas las confesiones no creo para nada lo que lo que ha dicho Meghan y creo que es un elemento de publicidad para ella para sus futuras memorias series documentales o las diversas cuestiones que ella realiza para ganarse el sueldo Carmen su opinión yo no sería tan crítica y no pondría toda la carne en el lazador contra Meghan primero porque uno no sabe lo que los sentimientos que se generan con determinadas uno cuando es blanco pues no tiene esa sensibilidad cuando le dicen a lo mejor algo por el color porque bueno es que uno es blanco pues no tiene ese problema alguien que es mestizo es más sutil alguien que es más que es mestizo es más sensible a las cosas que se dicen en ese sentido el duque de Edimburgo el marido de la reina Isabel era muy metepatas solía meter la pata en este sentido amparándose en el humor inglés y que soy el marido de la reina pues te soltaba una barbaridad el rey Carlos bueno si Megan ha tenido esa sensación yo lo pongo en duda y quiero tener un voto de confianza hacia Megan más allá de que le sirva esto para promocionarse Megan no es la mala de la película su marido se llama Harry su marido es el que se ha educado en esa cultura en esa familia y en esas circunstancias es el que ha vivido en un palacio Megan no Megan no arrastra a su marido a que salga de ese lugar si él lo han decidido ambos tomar esa decisión es porque ha sido algo mayor no ha sido una pataleta creo que a lo mejor era simplemente una sensación pero ha debido de ser algo mayor porque alguien que renuncia a su título de alteza real que renuncia a su seguridad que renuncia a sus palacios que renuncia a lo bien que se vive allí siendo miembro de la familia real inglesa pues yo creo que se lo tiene que pensar muchísimo que debe de ser algo más fuerte más que por aumentar sus contratos Megan y también me he acordado estos días muchísimo de la apartheid me he acordado muchísimo estos días de Nelson Mandela me he acordado muchísimo estos días de la India y del gueto en el que vivían los ingleses los blancos en ese país el cisma que se organizó con Pakistán o sea que me he acordado mucho estos días la reina no sería racista la reina querría todo el mundo pero la historia en ese sentido no les no les avala y si Megan que ha sido el último elemento perturbador en entrar en esa familia que es mestiza y sus hijos también pues ha sentido eso quiero pensar que es algo más con la pataleta pasando a otros temas digamos que también podrían ser de interés público el gasto para las despedidas que se han efectuado para la reina Isabel podemos deducir apenas que ha sido un gasto millonario mientras que el país registra al mismo tiempo cifras de récord de inflación en medio de la crisis de suministros desatada por la guerra de Ucrania aquí les quiero preguntar a ustedes y comenzaría con Carmen si es criticable el gasto que se ha llevado a cabo para todas estas honras que hemos visto durante más de una semana pues en honor a la reina Isabel y para hacernos una idea hace 25 años en los funerales de Lady Di costaron probablemente más de 5 millones de euros así que si traemos esa cifra al día de hoy pues es mucho dinero a ver sé que es muy populista decir esto vamos a ver estamos despidiendo a una reina que es todo un símbolo es la granny de todo el mundo o sea la abuelita de todo el mundo y la llaman The Queen era como la reina de todos ellos tienen una pompa y circunstancia y tienen todas estas cosas de su protocolo inglés y su cosa establecida y ellos son así tienen las carrozas las plumas todo esto que estamos viendo las coronas y es su oropel ellos también esto luego lo rentabilizan luego venden muchísimo souvenir uno va a Windsor y tienen una tienda oficial que ellos controlan tú el rey ahora Carlos recibía por ejemplo aquí nosotros en España tenemos una empresa muy potente cerámica bueno pues daba un donativo muy generoso a una de esas fundaciones que tenía el rey Carlos y se organizaban pues en San James pues un evento y si pagabas más pues también estaba el el príncipe de Gales ahí en el evento o sea que allí también gracias a estos oropeles entra luego mucho dinero ¿no? si haces esto el mundo estábamos creo que la cifra de hoy es que en el planeta alguien en algún momento ha visto algo de este entierro es que llevamos diez días es que ya no se puede más con con esta señora y ya por fin la han enterrado entonces yo creo que teniendo una guerra al menos nosotros aquí en Europa muy cerca en Ucrania con una inflación exagerada unos problemas de que vamos a tener energéticos un problema muy difícil con Rusia y con China a mí esto me sobrepasa diez días uno dos tres ya me parece porque además todo esto lo tienen bueno pues lo sacan a la calle y es muy bonito y la gente se despide pero creo que diez este derroche este brilli brilli y tanto oropel por la calle con lo que tenemos encima a mí me parece que es un poquito excesivo y es un poquito pasarse de acuerdo que la reina lo ha dejado planificado así y el rey nuevo tiene que obedecer pero a lo mejor se pueden poner de acuerdo y haberlo hecho más reducido creo que es excesivo porque no somos ricos no vivimos en la abundancia y creo que hay que mirar también un poquito a los demás y a lo que está pasando a nuestro alrededor antes de mostrar tanta ostentación bueno justamente eso quería agregar que por supuesto esto no es algo que se decidió en un día sino que llevan años y años planeándolo y nos lo han recalcado muchísimo durante todos estos días es su opinión dativo sí para mí no creo que sea excesivo la trayectoria de Isabel II desde 30 años lo merece y el pueblo británico lo exige a ver es una exageración decir que lo exige pero para mí la respuesta del pueblo británico de casi medio millón de personas pasando por su capilla ardiente ya lo dice todo con lo cual no me parece excesivo todas las ceremonias que se han realizado el mayor gasto habrá sido el de seguridad es obvio porque el mayor gasto será ese pero enseguida conoceremos las cifras de beneficios que eso ha procurado a personas de la calle a dueños de tiendas a propietarios de hoteles a taxistas a propietarios de restaurantes de negocios de todos los visitantes que han pasado por Londres durante todos estos días y en resumen todas las celebraciones de la familia real británica que cuestan muchísimo dinero al final resultan rentables para el Reino Unido y también la parte de simbología y de iconos mundiales los necesitamos en mi opinión como agua de mayo en estos momentos tan tan dudosos en todo bueno justamente le iba a decir que no en vano es la monarquía del Reino Unido la monarquía más famosa del mundo y donde se pueden dar el lujo de decir que son queridos y que hay un altísimo respeto que no existe en otras monarquías que todavía siguen en pie en otros países ya estamos llegando hasta el cierre así que quisiera empezar a pedirle sus conclusiones Carmen comienzo por usted después de de 10 días que estuvieron cargadísimos de simbología porque no de opulencia también pero además de muchísima ceremonia de muchísima honra y de muchísimos recuerdos para la historia bueno que va a pasar ahora con la monarquía usted como lo ve con la monarquía inglesa lo tienen difícil bueno ya le están diciendo los países de su mancomunidad de la Camonguel pues ya están pidiendo que bueno que con Isabel bien pero que quieren independizarse bueno pues ahí tienen un problema fuera de sus fronteras luego al haber hecho el Brexit con el resto de Europa pues se han quedado un poquito solos sinceramente están remando solos ahí en su isla creo que que Carlos III lo va a tener complicado no imposible él no manda no legisla no hace leyes o sea él simplemente representa pues nada larga vida el rey ha muerto la reina viva el rey nada más que decir las conclusiones son que bueno él ya sabe lo que tiene en casa creo que va a reducir la familia más le vale porque pues cuantos menos sean mejor lo controlará y espero que que su mujer que le ha dado muchísimas muestras de cariño y de y de apoyarse en ella pues que le la reina antes de morirse en febrero le dijo que deseaba que su pueblo la tomara como reina consorte pues bueno ahí tendrá un grandísimo apoyo así una historia de amor preciosa la que han tenido ellos dos ahora ya están en el trono y espero que que tengan buena vida pero lo tienen realmente complicado bueno pues como el resto de monarquías que aquí nadie está exento de de problemas y lo digo por la nuestra que también nosotros hemos estado pendientes de la situación de cómo se sentaban nuestros cuatro reyes bueno cada uno tiene lo suyo a ver cómo resuelven cómo se resuelve la cosa yo creo que cuando todo va bien las cosas son más sencillas pero es que ahora el mundo está complicado entonces ahora es cuando hay que demostrar que uno es un buen estratega y un buen rey una monarca que no tenía el destino de gobernar que era muy joven cuando llegó al cargo y que finalmente lo ocupó por nada más y nada menos que 70 años y hechos importantes que marcó a lo largo de toda su vida terminando la segunda era Isabelina la monarquía perdurará por favor dativo sus conclusiones esto incluso más allá de Carlos III pues que no tiene una salud de hierro estoy estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Carmen lo tienen difícil pero no imposible como las demás monarquías europeas sobre todo la española que es la que lo tiene más difícil pero no imposible y esperemos que todo salga como muchos deseamos y la monarquía británica pues a pesar de los problemas del Brexit que les ha dejado siendo una isla más de lo que lo es geográficamente el tema de los países de la Commonwealth estoy seguro que Carlos continúa siendo presidente de la Commonwealth y como he dicho al principio no es que los países se quieran a independizar que ya lo son simplemente hay algunos países que no quieren tener un rey extranjero o un rey británico como jefe de Estado son países independientes y cada uno tiene su política el rey en esos países se comporta igual que en la Gran Bretaña pero seguirá siendo presidente de la Commonwealth como así ya se ha dicho y en el aspecto interior pues como ha dicho Carmen difícil pero no imposible y yo creo que lo tienen más fácil que en otras monarquías que en España por ejemplo y el hecho el hecho de tener un sucesor con una familia ideal Guillermo Catalina y sus hijos hace que ese futuro sea muy esperanzador para la casa para la familia y para los que sienten cariño por la monarquía la familia Guillermo Catalina y sus hijos pues es como la gran esperanza del futuro después de Carlos después de la muerte de Carlos Pues bien se ha dicho todo lo que podíamos decir hasta el momento ya terminaron las honras fúnebres de Isabel II a nuestros invitados gracias por estar con nosotros en el debate y a nuestros televidentes gracias por seguir todas nuestras horas de programación de especiales por este cambio de mando en la Jefatura de Estado del Reino Unido sigan con nosotros y nos vemos más adelante en France 24 ¡Gracias!